Horóscopo de Acuario para hoy, martes, 31 de octubre de 2023. Estos días tendrás sorpresas agradables en la economía acuario, la cosa irá bien. Tienes la mente llena de gastos y cuentas, por fin empezarás a administrarte mejor. En la economía te irá bastante bien, incluso mejor de lo que esperabas. En el amor, si no tienes pareja, te encuentras en una gran época para conocer gente nueva. Te llegarán noticias favorables con respecto a la familia en el día de hoy. Tendrás que armarte de paciencia con la familia, pero te compensará. Si tienes hijos, hoy recibirás una buena noticia relativa a uno de ellos. Empieza a controlar tu alimentación y a llevar un régimen de vida más sano. Saldrás y harás lo que sea para evitar la monotonía, y lo conseguirás. Deberías dedicar más tiempo al ocio y a relajarte, no todo son obligaciones. Vas a estar con mucha tranquilidad y te dedicarás a atender tus asuntos de salud estos días. Visita videntes.com, las mejores videntes por teléfono. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.